Y este lunes más de 8 millones de escolares van a tener que participar de un simulacro nacional multipeligro muy importante en estas ocasiones y además teniendo en cuenta de que somos un país muy sísmico. Y para darnos detalles al respecto, estamos justamente con Luisa Góngora, quien es coordinadora de gestión de riesgo y defensa nacional, a quien le damos la bienvenida a la Central de Informaciones, muy bienvenida a RPP Noticias, por favor, para que nos indique. Con respecto a la importancia que se tiene que los niños, los chiquitos en casa puedan participar de simulacros como este. Muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Gracias por la invitación. Se hace extensivo el saludo del Ministerio de Educación. Este ejercicio nos permite a las comunidades educativas prepararnos para poder tener esta capacidad de respuesta. Entonces, en ese sentido, el día lunes 15 de agosto, en los horarios tanto de las 10 de la mañana, las 3 de la tarde y las 8 de la noche, toda nuestra comunidad educativa va a participar en este ejercicio práctico. Nuestro propósito es que puedan desarrollar mayores capacidades para saber responder frente a una situación. Tú lo has mencionado. Queremos saber responder ante una situación de sismo. Pero sabemos que el contexto a nivel nacional y en donde están ubicadas nuestras instituciones educativas no solo responden a este tipo de fenómeno, ¿no?, que es el sismo, sino también a otros que tienen que ver con un tema, pues, este, no de heladas, de friajes, de inundaciones. Es por eso la naturaleza de denominarlo un simulacro multipeligro. Este ejercicio nos permite unirnos tanto a los equipos directivos, docentes, estudiantes, padres de familia que también se involucran. Quisiera comentarte también de que nuestras escuelas a partir de este año cuentan con estos brigadistas conformados, muchos de ellos con padres de familia, brigadistas de evacuación, de señalización, de lucha contra incendios, de primeros auxilios. Y algo fundamental que viene garantizando el Ministerio de Educación con los brigadistas es el soporte socioemocional, ya que debido a una situación de emergencia, pues, nuestra comunidad educativa se ve afectada específicamente en la parte emocional. Y nuestra intención es primordialmente atender esta parte socioafectiva de todos nuestros estudiantes. Ahora, este simulacro no se va a dar solamente en un horario, ¿no?, va a tener varios horarios durante el día. Claro que sí, porque nuestras instituciones educativas son diversas, atienden, diverso público, ¿no?, de nuestros estudiantes. Tenemos el horario de las 10 de la mañana, donde está inicial, primaria y secundaria. También tenemos el horario de la tarde, que también está inicial, primaria y secundaria. También las instituciones de educación básica especial. Y tenemos el horario de la noche, ¿no?, a las 8 p.m., donde están nuestros estudiantes de educación básica alternativa. Y muchos de ellos también los centros de educación técnico-productiva. Pero también es importante recalcar que también se hace extensivo a la participación a los estudiantes de educación superior universitaria y no universitaria. Entiendo. Ahora, esta palabrita de multipeligro es muy importante, como tú bien lo dijiste, Luisa. Con respecto a no solamente estar preparados a un sismo, sino que nuestro suelo es tan variado que realmente puede ocurrir cualquier desastre natural, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a diferenciar la importancia que tengan que hacer? Porque me imagino que cada colegio va a tener un simulacro en particular que hacer, ¿no?, y darle un poquito más de punche en ejercicios como ese, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que alrededor debe tener un colegio para saber y determinar qué simulacro es el adecuado? Algo principal que nosotros realizamos en las escuelas es identificar ese tipo de peligro, ¿no? Y mucho tiene que ver con el entorno en el cual se está ubicada la institución educativa, porque la institución educativa es parte de la comunidad. Solo así podemos identificar si no solo estamos, como dicen, en un peligro latente ante el sismo, sino también puede ser aspectos que tienen que ver con inundaciones, las heladas, el friaje, y en algunos casos también los vientos fuertes, también incluso lo que es el volcán, a los volcanes, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, que la comunidad educativa conozca sus riesgos. Entonces, a partir de ello, previamente identificado algo importante también que estamos en este momento de difusión también, y la parte de lo que es el desarrollo de capacidades, es de que se hace extensiva a la comunidad educativa a través de lo que nos dan los parámetros INDECI, este escenario en el cual se va a realizar todo este ejercicio práctico que viene a ser, en nuestro caso, en el sector de educación, nuestros simulacros escolares. Claro, por supuesto. Por eso es muy importante que sepan que es el lunes 15, en tres horarios en particular, ¿verdad?, que se va a desarrollar este simulacro. Pero, además, tú hablabas, Luisa, con respecto a los brigadistas, ¿no?, que en su mayoría son adultos también, padres de familia, pero también hay pequeños que son brigadistas, parte de los escolares de repente. En esta parte nosotros tenemos mucho cuidado en cuanto a los brigadistas, que tiene que ver con lo que son integrantes los estudiantes, ¿no? Ellos son veedores. La intención es que este ejercicio ellos lo vayan trabajando en las aulas y hacia adelante, cuando ellos sean adultos, puedan hacer el ejercicio o asumir este rol de brigadistas. Recordemos que nuestra institución educativa cautela mucho el tema de la protección de los estudiantes. No podemos nosotros tratar de que un estudiante haga algún ejercicio que involucre, que pueda afectarlo físicamente durante este ejercicio. Somos muy responsables de su cuidado. ¿Y los brigadistas tienen ya cursos previos ellos? Claro que sí. Sí. Nosotros, tanto a nivel de lo que es propiamente sectorial, pero en articulación con las autoridades, brindamos estos talleres prácticos de manera progresiva. Y cada día es un reto para nosotros, el sector de educación, de que los que son integrantes de la comunidad educativa puedan asumir estos roles y saber cómo actuar, ya sea para un tema de evacuación propiamente, lucha contra incendios o primeros auxilios básicos, ¿no? Entonces, a ver si es que podemos hacer ya la invitación correspondiente a los pequeños en casa, escolares o incluso universitarios para que puedan participar. Gracias, muy amable por este espacio. Hacerles nuevamente extensiva la invitación a nuestros estudiantes, a nuestro equipo directivo, al personal docente, administrativo, padres, incluso a las autoridades locales de nuestras instituciones educativas de la zona rural, urbana e incluso las zonas de frontera, a que este día, lunes 15 de agosto, en nuestros tres horarios de las 10 de la mañana, las 3 de la tarde y las 8 de la noche, participemos con este entusiasmo, con esta responsabilidad que nos va a permitir afrontar cualquier situación de emergencia y desastre. Perfecto, muchísimas gracias. Con nosotros estuvo entonces Luisa Góngora, coordinadora de gestión del riesgo y de...